Bienvenidos a El Mejor Lugar para el Talento. QSEA es un centro universitario con reconocimiento nacional e internacional que forma profesionistas emprendedores con vocación de innovación y liderazgo, capaces de difundir, promover y utilizar la información para crear y aplicar conocimientos en la resolución de problemas y retos de las disciplinas económico-administrativas, con perspectiva de género en un marco sostenible. La gran fortaleza de QSEA es su comunidad estudiantil, que destaca por su liderazgo y entusiasmo para proponer y emprender actividades relacionadas a su proceso formativo. También contamos con una gran comunidad distribuida en los diferentes tipos de programas como licenciaturas y posgrados. El QSEA ofrece a sus estudiantes programas de tutoría, becas, intercambio académico, programas de lenguas extranjeras, unidad de autoaprendizaje, así como un centro de recursos informativos. Asimismo, promueve su formación integral a través de talleres como baile, danza, literatura, artes visuales y música, acondicionamiento físico y deportes. Salud y seguridad integral, innovación, tecnologías y emprendimiento. Además, cuenta con un programa muy sólido de prácticas profesionales y visitas a empresas. El QSEA es el único campus de la red universitaria que cuenta con un centro de acondicionamiento y recreación a la disposición de su comunidad. Asimismo, contamos con áreas verdes, únicas en la red, ideales para el estudio y la relajación. Estamos en épocas de grandes cambios y QSEA está listo para enfrentar los retos con talento y propuestas. Con toda la red universitaria, estamos trabajando para convertirlo en un Smart Campus con sus seis dimensiones y así transformarlo en un lugar para que cada joven pueda cumplir sus metas y sueños. ¡Bienvenidos a El Mejor Lugar para el Talento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!